Y el país se integra, saludos cordiales, generamos la transmisión desde aquí, desde los exteriores del Ministerio del Ambiente, en donde los habitantes de la humedad Las Garzas han llegado hasta este lugar. ¿Cuál es el motivo? Pedir a las autoridades que se dé protección precisamente a este ecosistema. Han mencionado que esto es importante y está ubicado en la provincia de Los Ríos y esto es un ecosistema vital que actúa como regulador hídrico, hogar de más de 127 especies de animales y también fuente de sustento para las comunidades locales. Vamos a escuchar de inmediato también a Elizabeth Bravo, quien es parte de Acción Ecológica. Buenos días, estamos aquí hoy frente al Ministerio del Ambiente para darle bienvenida a la nueva ministra y entregarle una carta de parte de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora en Defensa del Humedad de Las Garzas, quien está enfrentando un momento muy difícil debido a la sequía relacionada con el secamiento del humedad de parte de una empresa bananera. Bueno, hemos escogido este día porque hoy es el Día Internacional del Canclón, que es un ave paradigmática del humedad de las garzas. Entonces voy a dar la palabra primero al compañero Washington Tuárez, presidente de la Coordinadora de Defensa del Humedad. Muy buenos días, señores de la Prensa. Bueno, para mí es bastante estar por algunos años aquí en esta institución, como es el Ministerio del Ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un problema del humedad por muchos años, ya para cuatro años, en octubre de los cumples. Seguimos con un drenaje inmortal para la comunidad y para las aves, todos los que han, partes han emigrado. Entonces venimos de nuevo, como tenemos una nueva ministra, a ver si los atiende de manera dignamente, porque nosotros venimos de paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada día vemos sequías en nuestros humedales. Es como decir de nuevo, los cortan unas avenas y estamos muriendo lentamente. Eso es lo que está pasando con los humedales de la provincia de Los Ríos. Y pedimos a la ministra, como el presidente de la República, Defensoría del Pueblo, que lo tomen en cuenta esto, porque es preocupante. Yo digo, cada día en nuestro país se va, falta agua. Vemos las debilidades en otras provincias, como en nuestra misma provincia de Los Ríos. El humedales ahorita está declarado a nivel nacional casi, pero ¿qué pasa? Yo digo, todavía falta mucho por hacer, porque esto no había sido declarado. Ahora sí, ya contamos con el gas cantonal que ya está en proceso de eso. Dios quiera que esto, yo digo, lo cierren, porque es preocupante lo que ya estamos viendo, lo estamos captando, de las debilidades del humedal y de los ríos. Son cosas que en verdad nos llaman la atención, porque ¿qué pasa? El agricultor se abastece del agua, nosotros también para el consumo. Los animalitos han salido a emigrar. ¿Por qué? Porque ya no hay agua, compañeros periodistas. Esas son las preocupaciones de nosotros. Nosotros como agricultores necesitamos para que los riegos, para lo que se hace en las alimentaciones. Todo eso, compañeros periodistas. Dios quiera que hoy día los atienda la ministra, porque es preocupante. Ya le digo que cada día, mire, tenemos el sol en todas las provincias. Y esto es un impacto para cada uno de las provincias. Señor Juárez, ¿en qué sector está el humedal? Bueno, está en el cantón Palenque, provincia de Los Ríos, Las Garzas. Ustedes decían que hay una bananera en la que está dañando la piel. Cuéntenme qué hace la bananera, ¿desde cuándo está? Bueno, la bananera está desde el 2021. Llevamos para cuatro años en esto. Ahorita en octubre que se erradicaron ellos. Hicieron un drenaje casi de un kilómetro hacia el río para sacar el agua al río. Y eso ha sido el impacto más grande de ese pedazo de humedal, que son como 2.000 hectáreas que hay en ese pedazo. Entonces, ha sido afectado no solamente lo que ellos iban a trabajar, todo es 2.000 hectáreas, es una gran cantidad, compañeros. ¿A dónde qué? Esa profundidad que tenía ese humedal no lo tienen los demás, porque tenía 14 metros de profundidad y un espesor casi de 4 metros. Entonces, ese humedal como que alimentaba a los demás humedales. Palenque tiene una cantidad de 17.000 hectáreas de humedales. Y a ser impactado, que está siendo impactado, los demás están sufriendo poco o lentamente van muriendo. Eso, señor periodista. Ahora, este humedal, entonces, mencionado que tenía cierta profundidad, ¿de cuánto es? Y también, ¿lo que está haciendo esta bananera es para expandir la plantación? Claro, ellos lo hicieron con alfán de cómo es hacer unos muros para poder ellos trabajar, pero no fue así, porque él, como le mencionaba, de que eso es profundo, y tuvieron máquinas ahí trabajando. Incluso una se les fue, se las iba tragando, porque los pantanos son que las absorben. Entonces, se vieron muy apurados. Una parte hicieron líneas para ya hacer las divisiones para sembrar las bananeras, pero la otra parte no podían hacerla, compañero, porque tenían que vaciar todo. Y incluso todavía hay agua. Son cosas que sí a nosotros nos preocupan, porque ya tenemos la sequía, los animalitos han emigrado, el ganado no tiene a dónde tomar agua. Muchos, queridos periodistas, como es el venado, la guanta, tigrillo, muchos, muchas aves, aves, incluso en el 2022 hubo un incendio en el humedal, se quemaron casi como unas 10 hectáreas, y habían de las abejas mismos, estaban ahí, que ellas viven arriba del humedal, en árboles, toditos se quemaron. Hubo, usted ya ha visto que tenemos fotos, tenemos fotos y que se han salido a emigrar a otro lado, porque la sequía es un impacto demasiado fuerte. Eso, compañeros. Después de podemos preguntar más, con más detalle al compañero Tuárez, le voy a dar la palabra a Alex Naranjo, él es de FIAN, y va a hablar a nombre de las 97 organizaciones que estamos haciendo una petición específica al Ministerio del Ambiente. Bueno, muchas gracias, como he escuchado, mi nombre es Alex Naranjo, yo soy parte de FIAN Ecuador, somos una organización que trabajamos del tema del derecho a la alimentación y nutrición adecuada. Somos parte de las 97 organizaciones que firmamos esta carta, donde mostramos nuestra preocupación respecto a lo que está pasando en el humedal Las Garzas. Es un problema que se viene acarreando desde el 2021, en el 2022, a un mes después de haber lanzado esto a la luz, tuvimos una reacción por parte del Ministerio de Ambiente, indicando acciones legales contra la empresa por haber procedido ilegalmente, ex por Jaime. Ex por Jaime. S.A. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no ha podido dar el debido seguimiento para el cierre completo del caudal artificial y del drenado del humedal. Como ustedes saben, entramos recién en una época seca, época seca que lo que hace es profundizar más el problema. Quizá en algún momento el humedal estuvo tranquilo, solucionando su vida a través del fenómeno del niño, porque teníamos harta lluvia, mucha lluvia. Pero ahora que entramos en época seca, nosotros podemos palpar toda la problemática que se está dando en el humedal. El humedal ha reducido alarmantemente, ya no cuenta con el caudal ecológico necesario para garantizar la supervivencia de las especies. Cuando digo especies, incluso quiero hablar de la especie humana, porque el humedal no solo es un espacio vital de la naturaleza, sino que también logra convivir con cientos de familias campesinas que también se ven afectadas justamente por el drenado del humedal. Ustedes saben que un humedal cumple varias funciones ecológicas, por ejemplo, podemos hablar de que nos ayuda a resolver los problemas de inundaciones, incluso un humedal de las características como el humedal a las garzas, a través de esas plantas entrelazadas que forman islas, pequeñas islas, también puede encargarse de desintoxicar el agua de metales pesados, etc. Cumple una función vital. Además, hay que decir que cuando venimos acá, donde la señora ministra es porque queremos darle, o sea, más bien dicho, queremos proponerle justamente una oportunidad única, una oportunidad para la naturaleza, una oportunidad para las comunidades campesinas. Justamente, si vemos al humedal a las garzas, el humedal a las garzas se encuentra en uno de los cantones más secos, más desprovistos de agua quizá, ¿no?, de la provincia de los ríos, una provincia que sin duda ha cambiado desde principios del siglo XX, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, ha cambiado totalmente sus paisajes. Quizá uno de esos pocos paisajes que nos puede recordar cómo era la provincia, cómo era la selva, cómo eran los árboles, cómo era el agua, cómo se desenvolvía la naturaleza, es el humedal a las garzas. Entonces, estamos hablando de que cuando visitamos el humedal a las garzas podemos hacer un viaje en el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de haciendas en la provincia y poquísimos espacios de vida y justamente la oportunidad es generar justamente la protección de estos espacios de vida para tener este museo natural dentro de la provincia. Una provincia, como digo, que siempre ha tenido problemas, el cantón que siempre ha tenido problemas de agua, ¿no es cierto?, sobre todo los productores maiceros siempre están quejándose del que no existe el riego suficiente y en el mismo cantón existe un humedal de estas características. Protejámoslo. Tenemos ahí el canclón, por ejemplo, que es una de las aves emblemáticas. Justamente hoy día estamos celebrando el Día Internacional del Canclón y por eso es que venimos de acá. El canclón es un ave que, para que se den cuenta, bueno, tiene un cuerno singular en la frente, si abriera las alas tendríamos dos metros de espacios. O sea, es un ave grande, es un ave que en términos ecológicos es una especie paraguas porque se encarga de, a través de eso, también ayuda a sostener la vida, es un ave herbívora. Es un ave que representa justamente esa voluntad de los campesinos y las campesinas de la provincia de Los Ríos. Quizá debería ser declarada el ave de la provincia de Los Ríos. Y este espacio declarado también como un área de protección con una categoría mucho más fuerte. Recordemos que existen 19 áreas de protección Ramsar. Ramsar, que es un convenio internacional que habla sobre protección de humedales. ¿Qué tal si tenemos la protección, el área de protección número 20 en el Humedal Las Garzas? Y le damos esa alegría también a las comunidades campesinas y a la provincia en general. ¿No se puede hacer alguna acción de protección precisamente para frenar de alguna manera este drenaje que está haciendo la bananera? Aún no se ha considerado ninguna de ese tipo. Consideramos más bien que el criterio técnico del Ministerio de Ambiente va a lograr aceptar, digamos, esta salida, a lo mejor detener el drenaje, ¿no es cierto? Va a aceptar detener el drenaje y el ecosistema pueda recuperar sus funciones naturales. Se necesita que haya acción política, pero no hay esa acción política. Estamos esperando, justamente nos presentamos de aquí porque queremos que la señora ministra examine el caso y vea justamente la acción política y las oportunidades políticas que también se presentan a través de la conservación de un humedal tan importante como el Humedal Las Garzas. Recuerden que el humedal no se puede partir, ¿no? En algún momento decían, ¿qué tal si una partecita va a la bananera y otra partecita va para el humedal? Recordemos que los humedales son ecosistemas sensibles, que no puede, su identidad es el agua, nosotros no podemos partir el agua. Si se vacía en un lado, se vacía en el otro. Entonces, no hay una forma donde puedan convivir la industria y el humedal. Necesitamos tener justamente las condiciones adecuadas para que la humedal recupere su caudal natural, para que recupere las funciones ecológicas y con ello podamos sostener la vida de cientos de especies que existen ahí. ¿127 se mencionó? 127 especies han sido contadas por los biólogos y biólogas que han visitado e incluso podríamos sumar muchas más porque naturalmente se conectan con otras áreas naturales como por ejemplo el bosque de Jauneche o abras de mantequilla que también ha sido declarado zona Ramsar. ¿Cuántas familias viven en el humedal? Miles, miles compañeros, porque son algunas comunidades, hay como 10 comunidades afectadas, entonces sí son algunas familias porque hablamos de los recintos, hablamos de Libertad, La Cecilia, Aguacatar de las Garzas, Cañaveral, Sepecaña, Sara Guerrero, muchas. ¿Qué son agricultores? ¿A qué especies cultivamos? Bueno, nosotros tenemos el cacao, los ciclos cortos, como también es el maíz, el arroz y hortalizas también porque trabajamos en huertos familiares, todo eso, hacemos abono orgánico, las fincas son orgánicas, no estamos utilizando pesticidas, sino que también utilizamos los abonos orgánicos, incluso los hemos capacitado para aprender mucho y cuidar la naturaleza, eso es lo que estamos haciendo compañeros. ¿Sabe también desde Acción Ecológica que se está haciendo este acompañamiento, que se ha logrado hasta el momento, cuáles son las acciones que se van a desarrollar? Bueno, ahora vamos a entregar una carta en un momento, los compañeros que vienen de Las Garzas, que son también los otros compañeros que acompañan, van a entregar una carta a la Ministra del Ambiente solicitando que se cierre el drenaje, que se pare el drenaje, también se va a pedir que se declare una zona Ramsar. Y bueno, yo quisiera añadir desde el punto de vista ecológico que los humedales son los ecosistemas más amenazados del mundo, a pesar de que son la fuente de agua y ustedes saben que sin agua no se puede vivir, ningún ser vivo puede vivir sin agua, incluidos nosotros, y que los humedales están protegidos de manera específica por el artículo 406 de la Constitución, lo declara zona frágil y zona de cuidado especial. Entonces, es obligación del Estado proteger este humedal. En ese momento los compas van a entrar al Ministerio del Ambiente, ojalá nos dejen entrar porque veo que llegaron los campesinos y parece que les tienen miedo porque cerraron las puertas, pero el Ministerio del Ambiente es de todos y vamos a... Y ahí estamos escuchando a los habitantes del Humedal Las Garzas, que llegaron al Ministerio del Ambiente para entregar esta carta pidiendo la protección de este humedal. Han dicho que son más de 127 especies que se han determinado en esta zona y que al momento está sufriendo por el drenaje que estaría realizando una empresa bananera para expandir sus plantaciones. Esperen que hoy se escuche este pedido también y se proteja a esta zona. Con esto retornamos. Corapé informa. Gracias. Gracias.